Está Héctor Gómez aquí con nosotros en los estudios para hablar un poquitito del club. Bueno Héctor, bienvenido, felicidades por este nuevo aniversario del club, con todo lo que eso significa para Forever. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y bueno, gracias por el saludo y la verdad que sí. Un día especial hoy, ciento de años y bueno, cargado siempre de historia, de pasión, de lo que representa Forever para el fútbol choqueño. Pero, ¿es cada año que pasa, cada aniversario, es diferente Héctor? ¿Lo vivís de una manera diferente? ¿Lo viven ustedes como comisión de manera diferente? Sí, yo siempre soy de los que piensan que cada año es distinto. Este es un año que lo estamos encarando con mucha expectativa en lo deportivo y en lo institucional y siempre tratando de hacer y buscar lo mejor para el club. O sea, la verdad que hace 13 años no pensábamos cumplir 110, estaba complicada la mano y la verdad que ese día, el más importante del último tiempo, el día que tuvimos la asamblea nos volvió a iluminar el camino y a poder lograr todo lo que se logró en todo este tiempo. En un tiempo donde se logró un montón de cosas. Hablamos muchas veces de esto, de la infraestructura, que es lo que por ahí, no digo que la gente no lo valore, pero por ahí muchas veces se valora más los deportivos que la infraestructura. Hoy están en el predio que están trabajando imágenes de lo que están haciendo realmente, que es algo muy importante para el club, que va a quedar para la institución en un momento de crecimiento realmente importante. Sí, nosotros siempre tuvimos claro desde el primer día que asumimos este grupo de dirigentes que estamos desde aquel día que se llamó asamblea, siempre tuvimos claro que nosotros teníamos que fortalecernos institucionalmente para poder sostenernos y crecer en los deportivos, si no, no sirve de nada. Y si no, es muy difícil, no sirve de nada tener logros deportivos que a la larga se caen porque institucionalmente está destruido, como le pasa a muchos. Y nosotros hoy sabemos bien, tuvimos un logro deportivo muy importante hace dos años ya casi, y bueno, sabemos que para sostenernos en esa competencia, para estar al nivel que hoy estamos compitiendo, si no tenemos una inversión de un predio como el que estamos haciendo, va a ser muy difícil porque estamos compitiendo de forma, dando ventaja a los rivales y entrenando de forma distinta a todos y no teniendo la infraestructura. Y hoy se está apuntando a eso, la verdad que gracias a la buena administración, gracias a la austeridad que siempre tenemos, al cuidado de los recursos que ingresan, estamos logrando tener nuestro propio predio y nuestro propio predio de entrenamiento para el fútbol profesional y que para de a poco podamos ir seleccionando y podamos ir compitiendo a nivel nacional para que nuestros chicos puedan crecer. O sea que el otro día estuvo en una charla que tuvimos acá con Sergio el Tanque Rojas y hablábamos de su carrera época del descenso, fue del 98. Y él decía el momento difícil que le tocó ir al club, el vio como jugador, como muchos jugadores, y la realidad de hoy, o sea, el momento de hoy, un jugador que cobra su sueldo y sabe que cobra el día, que viaja bien. Recién antes de la ley estábamos hablando de cómo va a viajar el plantel, el hotel, y antes esa realidad hace algunos años era otra, cómo el club ha crecido en la organización y en la seriedad que se ha trabajado desde el momento, incluso antes de llegar a jugar al fútbol profesional. No, por eso, Marce, yo siempre digo últimamente, por ahí hay que refrescarle la memoria a la gente. Yo viví esa época que vos contás, donde Forever, la verdad, que estaba destruido institucionalmente, económicamente ni hablar, y se hacían las cosas como se podían, con la colaboración de mucha gente, y se hacían las cosas a los tumbos, y sin un horizonte claro, todo turbio, en cualquier momento se cerraba el club, que terminó pasando, y un montón de cosas que yo siempre digo, eso nos produjo a nosotros la pérdida de una década de competencia a nivel profesional en este nivel, porque la gente hoy no tiene ni idea de dónde estamos, no tiene ni idea de dónde estamos compitiendo, contra quiénes estamos compitiendo. Nosotros hemos perdido 15 años aproximadamente de competir a nivel profesional y de crecer institucionalmente para estar a la altura del resto, y nos hemos tenido. Nosotros recién a partir del año pasado empezamos a entrar en este mundo, donde otro mundo, el mundo profesional, sabíamos que iba a ser difícil este año. Nosotros ya el año pasado fue un veranito, algo extraordinario, que tuvimos el factor suerte de nuestro lado en todo momento, y eso hizo que tengamos un año totalmente tranquilo. Pero sabíamos que este año en lo deportivo iba a ser complicado, porque esto es así, porque estamos en un lugar donde nosotros va todo de la mano, estamos hablando del predio y nosotros estamos compitiendo en desventaja con el mínimo de los equipos de la categoría. Entonces, imagínate con los más fuertes, con las inversiones que tienen, con el poderío económico que tienen, que nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos, sí, algo importante, que es una buena administración, un club ordenado, sin hacer locuras, cumplimos con todo, pero bueno, nosotros todavía pelearle a algunos poderosos en la categoría es imposible. Nuestro campeonato sabíamos que iba a ser este, sabíamos que deportivamente iba a ser un campeonato duro, con un poquito más de expectativa por ahí, pero se arrancó mal, algo normal, de un campeonato muy duro que vos no tenés la bola de cristal y no sabés cómo podés arrancar. Se pagaron caros algunos errores. Y sabemos, hoy este campeonato es un campeonato donde tenemos que pelear el descenso, tratar de mantener la categoría como sea. Somos de los que pensamos, y siempre lo he dicho, Forever tiene muchos años en esta categoría todavía para hacer pie. Porque estamos haciendo pie y creo que año a año vamos a ir aprendiendo y vamos a ir creciendo deportivamente. Institucionalmente tenemos la suerte de que tenemos un club ordenado y de que podemos competir en este nivel. Héctor, antes que me olvide esto, durante el Federal, el tiempo que estoy en el Federal, Forever logró consolidarse como una institución, obviamente histórica, pero consolidarse. No es fácil también meterse allí, en defender los intereses de Forever en un ámbito como AFA, ¿no? O sea, porque la gente por ahí no entiende que esto es muy importante la categoría y hay que defender al club y hay que apoyar y hay que acompañar porque también hay que hacer la pelea también en los lugares donde hay que hacerlo, ¿no? A ver, la gente por ahí no tiene ni idea en el lugar donde hoy estamos en todos los aspectos. El club hoy tiene otro tipo de roces, AFA es otro mundo, no es Consejo Federal, y donde hay clubes muy importantes y siempre tratan de hacerte sentir el rigor del poder en todo momento. Nosotros, los partidos se juegan dentro y fuera de la cancha siempre y hay momentos que son muy duros y que no es fácil. No es fácil el mundo de la B nacional, no es fácil el mundo de AFA, no es fácil competir con poderosos de Buenos Aires, con poderosos del interior. Bueno, nosotros estamos entrando a Forever, si bien todos sabemos la historia de Forever, también hay que ser realistas, nosotros perdimos 15 años de competencia, estábamos perdidos en el mapa, muchos decían el... A mí me sorprendía el año pasado dirigentes de Buenos Aires y me decían, ¡Uh, Chaco, qué gente llevan ustedes! Y siempre llevó eso Forever, pero estábamos perdidos en el mapa, antes no salíamos en Teixe Porro, eso te cambia todo. Entonces, que vos estén hablando, programa deportivo importante de la televisión argentina, hablando de la B nacional, de Forever, de la gente, pero Forever fue siempre eso, pero para un sector grande del fútbol argentino, Forever no existía. Claro, claro. No solo de que, inclusive cuando volvemos nosotros, está el federal, hay un mundo que está muy lejos de esto. Sí, el salto es muy grande. Sí, es muy enorme. Es muy enorme, muy, muy grande. Entonces, por eso hay que entender, hay que valorar, hay que aguantar, hay que trabajar, hay que salir adelante. ¿Va a haber errores? Sí, va a haber errores, porque no somos perfectos, pero siempre tratamos de hacerlo mejor para que el club esté en el lugar donde está. Por ahí, uno escucha que nosotros queremos descender. Tanto nos costó llegar, tanto esfuerzo estamos haciendo, tanto sacrificio, y no mantener la categoría, la verdad que es una locura. Nosotros estamos convencidos, sabemos bien lo que queremos, y sabemos para qué estamos. Vamos a partir de ahí. Nosotros sabemos dónde estamos. Ahora, el que no quiere entender en el lugar donde estamos, y bueno, no depende de nosotros, pero nosotros vamos a pelear, estamos trabajando de forma muy dura, muy comprometida, y en un ámbito y en un lugar muy complicado para poder sostener la categoría. Bueno, antes de hacerte, primero que nada, saludarte, felicitarte a vos y a todos los hinchas de Forer por los 110 años del club, pero antes de hacerte la pregunta que tenía pensado, me hiciste acordar con, bueno, con lo que la gente de Buenos Aires, por ejemplo, dice, la gente que lleva Forer, yo me acuerdo, en 2021, yo solía irme de vacaciones con mi familia, San Bernardo, y ahí, inclusive me hablaban de Forer, estando en el Federal A, se seguían acordando de Forer, a pesar de que, por 15 años, Pero se acordaban cuando jugamos en primera, ¿no? Nuestro pasado. Que tuvimos, no todo lo que pasamos. Es más, ¿sabés lo que te decían? Muchos te decían, yo alentaba a Forer cuando estaba en primera. A mí, la verdad que, a mí me sorprende los empleados de AFA y del Consejo Federal cada vez que vos vas, ellos tienen una simpatía por Forer tremenda, porque Forer provocaba eso antes, aparte un club, un club popular del interior, y lo sigue provocando, pero bueno, después Forer pasó por cosas que, que todos sabemos, que nos llevó a estar alejados del mundo profesional, y recién volvimos el año pasado, eso la gente tiene que entender, la gente, la gente cree que nosotros estábamos por ir a jugar con River, con Boca, de la noche a la mañana, y no va a ser así, es muy difícil. El otro día, hablaba con un amigo, esto de Patronato, que Patronato ganó la Copa Argentina, se le dio, descendió, jugó a la Libertadores, su americana, y discutíamos esto, yo le digo, si Forer hubiese estado en esa situación, conociéndote a vos y a los dirigentes, hubiesen sacado provecho del ingreso que entró, y hubiesen armado un gran equipo para jugar a Nacional B, y no se hubiesen anubilado ni con la Libertadores, porque por ahí gente que dice, no, che, va a jugar a la Libertadores, pero pará, poné los pesos de la tierra, hay veces que hay que poner los pesos de la tierra. La realidad de Patronato que era un equipo que descendió, vos tenés que saber dónde estar parado, armó un equipo para jugar en la B Nacional, y me parece muy bien, es un club que yo tengo entendido, que tiene mucho orden, bien administrado, pero la realidad hoy de Patronato es que tiene que entender de que está en la B Nacional, y se la van a pasar factura toda la fecha. A ver, el sueño que tuvieron ellos de salir campeón de la Copa Argentina y jugar la Copa Libertadores, se terminó, se terminó el repechaje, se terminó todo, Patronato va a tener que entender y tiene que enfocarse en el campeonato donde está, porque tarde o temprano va a ser uno más del... Nosotros acá te estamos comiendo la cabeza todos los domingos, en la zona de ellos pasa lo mismo, a ver, Santelmo no le va a regalar nada, Flandria no le va a regalar nada, están iguales en puntos, venimos cada uno. Y sí, fíjate, a ver, Patronato tiene que entender dónde está hoy su realidad, yo creo que recién está asimilando el golpe del descenso, y bueno, eso pasa, la distancia, hablando de la distancia es lo que nos pasó a nosotros, nosotros tuvimos dos años en primera división y diez años intervenidos judicialmente, todavía estamos asimilando la primera división y ya pasó una vida. Yo es lo que iba, que quizás con esa misma oportunidad ustedes hubiese, verían de otra manera, o sea, el predio estaría terminado, con un ingreso de lo que por ejemplo tiene Patronato. de nosotros estaríamos, yo, yo, bueno, pero Patronato hay que ver de dónde arranca también, y la realidad, Patronato tiene todo lo que nosotros no tenemos. Exacto. Flandria lo tiene. Flandria, lo tienen muchos clubes que nosotros no tenemos, y los que no tienen, tienen la posibilidad de alquilarlo en Buenos Aires, que hay, acá no lo hay, acá nosotros lo poco que podemos contratar por ahí, tiramos la plata, porque no hay, hay jugadores, a ver, la gente tiene que entender de que si Forever quiere tener cierto nivel, cierto nivel de jugadores para esta competencia, tiene que terminar su predio, porque si no, no van a venir, siempre vamos a estar en una misma categoría de jugadores que no es totalmente la ideal para sostener esta categoría. Demasiado hacemos tripa y hacen tripa a corazón en el plantel que tenemos y le pone mucha gana, le pone mucho esfuerzo, le pone mucho empeño, el cuerpo técnico que tenemos, la verdad que es tremendamente profesional y están en todos los detalles, pero bueno, pero nosotros, sigo insistiendo, necesitamos terminar nuestro predio de entrenamiento para poder tener las comodidades, la infraestructura necesaria para este tipo de práctica profesional y además estará a la altura de las circunstancias. ¿Y cómo está el tema del predio? Yo creo que tanto en la cancha como en los edilicios estaremos en un 50% más o menos, estamos y se está trabajando todos los días. La idea es llegar con la primera etapa a diciembre, pero bueno, que ya se puede usar en diciembre. Que ya se puede usar, sí, pero arrancaste con un cemento a 10 pesos y hoy ya está 30. Sí, claro. Eso también influye mucho el tema de... ¿En la primera etapa en diciembre cuál sería? ¿El campo de juego? Campo de juego, vestuario, utilería, desayunador, gimnasio, oficina técnica, algo bien común para que vos vayas cuatro horas, vos no te olvides que vas a tener que ir a trabajar acá. Sí, claro. ¿Y qué sería lo que se agregaría en la segunda etapa? No, la segunda etapa ya contempla el vestuario visitante, ya contempla cerrar los dos campos de juego que estamos terminando, uno de los campos de juego se está haciendo con riego automático, ya se colocaron todos los caños debajo del campo de juego, y bueno, después seguir con las otras canchas, tenemos previstas hacer seis canchas a futuro, pero bueno, hoy nuestra primera etapa es esa y después vamos viendo, inclusive, ah, también va a contar con una especie de departamentito para que hay que tener a alguien que viva ahí, un montón de cosas que van a cambiar porque esto es como la casa, vos, el que tiene una casa, un departamento tiene una casa quinta y tiene doble gato, claro, bueno, vos tenés el club acá y vas a tener la otra parte del club ahí que también va a ser un gasto tremendo y que hay que trabajar y solventar eso después, pero bueno, ese es el camino para que vos, cuando vos escuchás, suban los pibes, pongan los pibes, foreder hoy no tiene pibes para jugar este torneo, no nos engañemos, los pocos que tenemos los estamos trabajando para que puedan llegar, pero los que podemos llegar a tener a futuro si no tienen competencia de AFA, no vamos a tener, o por lo menos decir, bueno, hago un selectivo y lo tengo trabajando al lado de los profesionales todos los días en el predio, ahí podés llegar a conseguir algo y a sacar algo, pero mientras tanto, si el chico no tiene competencia y trabajo diario en categoría de AFA, no vamos a sacar nada, va a ser muy difícil que saquemos jugadores de acá de la zona y chico de acá, ahora si empezamos a tener la herramienta que es todo esto que te estoy nombrando, va a ser un poco más fácil y vamos a tener más posibilidades de tener un jugador dentro de tres años que vos lo puedas vender y que vos puedas invertir en el predio. Claro, claro. Y relacionado a eso, ¿cómo está ahora económicamente el club? No comparado a esa época porque va a estar infinitamente mejor, sino cómo está en estándares normales, ¿cómo está el club económicamente ahora? Siempre en un orden como lo tuvimos desde el primer día, tenemos un orden, somos un club ordenado con las cuentas al día como corresponde y trabajando duro como siempre, un grupo de personas tiene, siempre digo, tiene un gran grupo de dirigentes que trabaja de forma seria y responsable para tener al club en las condiciones que tenemos. Pensando en obras, sé que están haciendo obras arriba de las cabinas, ¿no? Esa zona que, eso que va a ser zona de palcos. Sí, estamos haciendo palcos visitantes porque necesitamos eso para, nos estamos quedando chicos en ese sector y hay que, hay que tener una atención especial con el visitante como la tenemos en todos lados. Si hubieses tenido la posibilidad de volver atrás, la obra que hoy es, aparte de VIP, hubieses buscado una alternativa? Sí, si pudiéramos volver el tiempo atrás y no haríamos ese diseño que se hizo en su momento que, bueno, que fue también lo que pudimos gestionar también en ese momento, pero, si hoy eso no nos queda bien, no nos queda chico, inclusive. Claro, porque por ahí podés haber aprovechado más, aprovechado más, hacer otro tipo de diseño y por ahí la falta de, la falta de visión en los que diagramaron ese tipo de obra, eso también nos perjudica. Claro, Héctor, y pensando en las disciplinas deportivas, han crecido muchísimo en todas las disciplinas. Claro, no solamente el fútbol. No solamente el fútbol, sino que... Sí, nosotros le dimos, creo que, una impronta, una vida social al club, tremenda, y hoy las distintas disciplinas le dan vida al club. Tenemos que seguir trabajando, yo creo que este año en eso se aflojamos un poco, pero creo que tenemos que potenciar y profundizar el trabajo en cada una de las disciplinas y que vuelvan a crecer como crecieron hace un par de años. La verdad que ahora nos estancamos, pero estamos trabajando, por lo menos se trabaja bien con lo que tenemos y con la gran cantidad de chicos que hay día a día para poder darle vida a nuestro club, que es, en fin, lo que queremos todos en el día a día. Forer, no confundamos, tiene una vida institucional y tiene una vida deportiva, o sea, no confundamos las cosas, no. Un resultado el domingo no te tiene que cambiar la cabeza. Y nosotros todo este tiempo tuvimos la virtud de la tranquilidad en el éxito y en el fracaso. Así que, eso es lo mejor que hicimos todo este tiempo, aprender y tener la tranquilidad para salir de los momentos difíciles. Una de las cosas que siempre hablamos nosotros es el tema de que no solamente Forer cambió la vida institucional, la cantidad de disciplinas, sino que amplió el barrio, ¿no? Lo hablamos muchas veces, ese tema, lo que era antes y lo que es ahora. Con este movimiento también de chicos, de gente, cuando antes era tierra de nadie, ¿no? Y cómo ha cambiado, cómo ha crecido todo. Sí, la gestión de este grupo dirigente hizo que pueda cambiarlo alrededor del club, que fue siempre nuestro proyecto. En su momento el gobernador Pepo no escuchó nuestro reclamo a nuestro proyecto y pudimos desarrollar una obra macro que contempló la iluminación nueva, las cuadras alrededor del club, el microestadio. La verdad que fue muy importante eso y pudimos darle otra vida a esa zona. o los que conocíamos ese club, los que nos criamos en esa zona, sabíamos que era muy difícil llegar al club a ciertas horas y hoy la verdad que ver gente caminando alrededor del club haciendo sus actividades ya es algo que te llena de orgullo porque pudimos lograrlo entre todos. Van a presentar una camiseta, ¿no? Ya largamos hoy una edición especial. ¿Esa la van a utilizar en la copa o no? ¿Vosotros? No, esa es la que vamos a usar en la copa. Sí, es una edición especial que solamente va a estar a la venta en el club, la original solamente se va a andar en el club, en ningún otro lugar. Ya están las abuelas del trocheo, ya... A eso te iba a preguntar. Es un tema que es importante que ustedes están trabajando también en el cuidado del significado que es el escudo de Forever, la marca Forever. Estamos trabajando muy duro. Hemos logrado este año tener todos los derechos sobre el escudo del club. El club tiene todos los derechos sobre el escudo y ya estuvimos enviando cartas de documento a varios lugares donde venden ropa alternativa de Forever por el uso del escudo y este año vamos a ser duro con eso y vamos a ir por todos los que no vendan ropa original vamos a ir con la ley para caerle y pedirle las autorizaciones del club para hacer uso del escudo. Está bien, es un derecho que tiene el club. El club tiene un derecho, es propiedad del club del escudo y no es propiedad el que hace una ropa y si vos no tenés autorización del club va a ser muy difícil que legalmente puedas fabricar algo de Forever. Héctor, quiero ir al tema de esta gira que tienen porque es como una gira artística, ¿no? Sí, sí. antes la copa te da reglas claras de juego y eso es muy difícil. Nosotros tenemos que agradecer a la gente de Atlanta que corrió un día el partido, a la gente de Racing. Porque ellos juegan lunes habitualmente. Ellos juegan lunes porque ellos tienen un problema y tienen una autorización por AFA y tienen una exigencia de la policía de la Ciudad de Buenos Aires donde viernes, sábado y domingo no pueden jugar porque está el Movistar Arena al lado y hay siempre eventos. Entonces juegan lunes, bueno, pudimos lograr de que ellos corran a domingo, no fue fácil y que Racing de Córdoba acepte jugar lunes también, que también colaboró. A ver, todo eso tuvimos que hacer si esto se solucionaba si un mes antes ya sabíamos, che muchachos, el 2 jugamos en tal lado. Y bueno, y hubiese estado bueno también que el Estado chaqueño así como invirtió en otros partidos para que vengan acá a resistencia por la Copa Argentina hubiese estado bueno que compre el partido de Forever y lo teníamos acá a 10 cuadras y la verdad que eso... ¿Vos crees que se podía haber hecho? Sí, por supuesto que se puede hacer, se compra, se compra como compró, no viene en gratis cuando vienen los partidos. Sí, el Estado compra a través de Lotería Chaqueña compra los eventos, bueno, pero podría haber comprado este, pero bueno, somos Forever y esa es la realidad, no estamos como en consideración, pero me hubiese gustado por la gente, a ver, nosotros en Córdoba vamos a ser verdaderamente que ser realistas, visitantes, pero si el Estado a través de Lotería compraban este partido acá, así como vinieron cuantos bodrios de partido acá se compraron, hubiesen comprado este partido y podríamos jugar acá a dos cuadras de nuestra cancha, que lo pueda hacer. Si la Copa Argentina este partido no lo tenía vendido a nadie, por eso andaba deambulando con el escenario. ¿Y central el Bocanés que hubiese aceptado? Ah, cuando hay plaza hasta se acepta. Por eso te pregunto. ¿Vinieron a jugar Patronato y Gimnasia a las 3 de la tarde un día que no había nadie? Yo lo digo por el hecho de que por esto de la localía, de la provincia. Pero esto no se trata de localía, vamos a jugar en una cancha neutral, no tiene nada de malo, Sarmiento jugó un partido de Copa acá, ¿sí o no? Dos partidos. En su cancha. Con Racing ¿Por qué no podemos comprar para Forer? ¿Vas a tener contento al 70% del pueblo chaqueño? ¿Y en qué cancha se podría haber jugado? Y en Sarmiento, si los eventos de la Copa se hacen ahí. Tiene que haber nomás una decisión política y comprar ese evento. Me parece que ahí le pifió un poquito el Estado porque me parece que hubiese sido lindo que los chaqueños tengamos acá la posibilidad de ir a ver un partido de Copa y de vivirlo como propio porque cuando vienen otros compramos 10 bodrios para traer un partido de River. Claro, el River de la Defensa de Justicia. Sí, bueno, pero tenés que comprar 4 bodrios más para que venga River. ¿Entendés? Nos podemos comprar uno de tu club, de tu provincia y que vengan. Vinieron, compramos independientes, talleres, equipos que ni siquiera llenaron la cancha, o sea, la verdad que... Ni al 50 creo que llegaron. Patronato, gimnasia creo que llegó. Patronato, gimnasia, ¿cuántos bodrios vinieron? Por eso, a ver, me parece a mí que me hubiese gustado que los chaqueños podamos vivir eso y que la gente de Forer tenga la posibilidad de ir toda la cancha y de que no seamos, que haya algo por lo menos coherente y no seamos, viajemos mil kilómetros, siempre la torta para atrás y eso es complicado, no es fácil para la gente viajar, no es fácil los gastos, un montón de cosas, pero bueno, lamentablemente estamos así. Tengo que meter una tanda y después de la tanda seguimos hablando un ratito más, ¿te acaso un ratito más? con Héctor Gómez, el presidente de Forever en el aniversario del club Chaco Forever. El Aguante Deportivo, líder en transmisiones deportivas, líder en información, conduce Marcelo Mantaraz y su gran equipo. Inicio de espacio publicitario. Tiro Libre Store, sponsor oficial de las inferiores de Chaco Forever. Vendemos la línea completa de indumentaria oficial de Chaco Forever. Camisetas, short, equipos de viaje para adultos y niños, modelos exclusivos. Contamos con todo tipo de accesorios para los amantes del fútbol, botines, pelotas, camisetas y para los arqueros, los mejores guantes nacionales e importados. Indumentaria especial para los número uno. Tiro Libre Store. Búscanos en Instagram y Facebook. Diagonal Eva Perón 550 Barranqueras. Doctor Paulo Rolfi, cirujano oftalmólogo. Atiende glaucoma, córneas, astigmatismo, hipermetropía, ojo seco, miopía, presbicia. Solicite su turno para Machagay al 373-440-9351. Solicite su turno para resistencia al 3625-43-1750 o por WhatsApp 3624-758412. Avenida Rivadavia 34. Por primera vez llega al Chaco Lugar a Dudas, una muestra itinerante del Centro Cultural de la Ciencia que invita a hacerse preguntas a través de un recorrido multisensorial sobre ciencia y tecnología para todas las edades. Vení a visitarla gratis con la escuela de lunes a viernes o en familia los fines de semana y feriados. Desde el 6 al 30 de julio en la Usina Urbana de Resistencia Avenida Chaco y Cervantes. Conocen más información iccti.chaco.gov.ar barra Lugar a Dudas. Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación. Chaco, gobierno de todos. Carnicería La Ibaté, la esquina de la buena carne. Carnicería La Ibaté, carne de ternera y novillito, cerdo, pollo y todo para el asador. Carnicería La Ibaté y no puede faltar en el asado el especial chorizo de pimiento con queso. Carnicería La Ibaté, la mejor carne, la mejor atención y la mejor calidad. Carnicería La Ibaté, la esquina de la buena carne. Avenida Italia 701. La Tiendita del Mate. Tenemos showroom en Concepción del Bermejo 268, primero B. Búscanos en Instagram, arroba La Tiendita del Mate. O comunícate al WhatsApp, 3625-16-7321. Tenemos el mayor surtido en mates, bombillas, termos, hierbas, portatermos, mochilas y termeras. La Tiendita del Mate. Volá alto con tuya. Aerolíneas Argentinas te lleva a todo el país en 3 y 6 cuotas sin interés con tuya. Tu banco y tu aerolínea de bandera se unen para darte mayores beneficios. NBCH. Este es tu banco. Costo financiero total 0,00% en términos y condiciones en www.nbch.com Renová tu espacio y potenciá la creatividad de tu equipo. En Huétala somos diseñadores y fabricantes de espacios de trabajo para más de 800 clientes en todo el país. Te asesoramos sin cargo para evolucionar a la nueva etapa de tu empresa. Producción 100% chaqueña. Estamos en Corrientes 402 Esquina Liniers en la ciudad de Resistencia. Seguinos en Instagram Huétala.Argentina o llamanos al 362-442-3262. Huétala. Diseñadores y fabricantes de espacios de trabajo. En ese local de telefonía o reparacelulares somos Play Tecnología el mayor proveedor de repuestos herramientas y accesorios de la región. Play Tecnología Perón 544 Búscanos en redes sociales arroba play bajo mayorista teléfono 3625 359019 En Resistencia volvemos a bailar al ritmo del tangazo El 28, 29 y 30 de julio en el Domo del Centenario te invitamos a disfrutar del festival de tango de la ciudad con entrada gratuita junto a los mejores artistas de la región además habrá escuelas de danzas invitadas noches de milonga orquestas en vivo y stands de emprendedores vivamos la cultura en nuestra ciudad Municipalidad de Resistencia Fin de Espacio Publicitario Al deporte le hacemos el aguante en máster El aguante deportivo Toda la cobertura del fútbol local y regional Siguiendo bien de cerca la campaña de los equipos chaqueños con la más amplia información del fútbol local entrevistas estadísticas y todas las disciplinas deportivas El aguante deportivo con Marcelo Mantras De lunes a viernes de 19 a 21 y las transmisiones todos los sábados y domingos de 14 a 19 por Master FM 89.9 Continuamos en este aguante deportivo Ponete el auricular porque lo tengo a Vargas ahí que quería preguntarte cosas también Carlitos Vargas Vargas está por allí ¿no? Sí señor los estoy escuchando Está el presidente ¿Cómo le va? Buenas tardes Hola Varguita ¿Cómo está querido? Muy bien Primero bueno tenía varias preguntas pero sin salirme mucho del hilo ¿Usted por qué cree que no se dio esto que usted manifiesta? Porque realmente es una muy buena iniciativa no lo conversaron con el estado provincial muy tarde le avisó la copa argentina ¿Cuál es la razón? Tenía que haber voluntad no man hacía falta conversar con nadie tenía forever era sabido desde hace no sé cuánto que teníamos que jugar esta llave con central más allá del día se podía haber hecho el esfuerzo de comprar el evento y realizarnos es voluntad no man no hace falta que yo hable con nadie Carlos Sí, sí, sí lo estoy escuchando Está bueno ahí te respondió Sí, sí eso me gustaría que me hubiese gustado que se pueda comprar este evento que realmente puede importar a los chaqueños no como otro evento que se compran y que no tiene nada que ver Si pasan yo sé que la copa es No es prioridad No es prioridad Pero si pasan por ahí la llave se abre Villamitre-Vallablanca y podés dar un pasito más te convences en la parte económica A mí siempre me mató la sinceridad Marcelo yo estoy pensando en Atlante y Racing de Copa La verdad nosotros hoy para el momento que estamos atravesando y cómo se dio el Ficture y todo eso este partido un problema para nosotros Pero bueno tenemos que estar a la altura de las circunstancias para competir lo que dice Diego totalmente cierto Foreder tiene que competir y ahí es donde nunca se sabe es fútbol es un gran rival central sabemos lo que significa pero la verdad que mi cabeza y todos los partidos que miré últimamente los miré de Atlanta y de Racing de Córdoba porque nuestros partidos están ahí nosotros no jugamos nuestra permanencia en esos partidos Imagino que en esta temporada más allá de los resultados las lesiones que tuvieron los muchachos para ustedes para todos los jugadores por el cuerpo técnico es un bajón bárbaro la lesión de lo de Valdés en su momento de Garay Lima Garay Lima estaba haciendo un gran campeonato Los dos mejores jugadores que tuvimos este año se nos lesionaron sin faltarle el respeto a nadie pero era una realidad los dos mejores jugadores que Foreder tenía últimamente Garay Lima estaba empezando a hacer un campeonato que en diciembre no lo vas a poder retener ni agarrotazo y Valdés también tenía destino de otro nivel Osela dijo nivel de primero Sí, sí O sea David sabemos lo que significa sabemos lo que es sabemos lo que significa para nosotros la verdad que son dos pérdidas muy grandes que tuvimos este año Y en eso de tener buenos rendimientos como Valdés y Garay Lima es un dolor de cabeza para ustedes lo hablamos también eso porque hace un buen campeonato en Forever Forever hoy es una vidriera muy importante y al año que viene hay que negociar poder retenerlo que no es fácil y que la gente también tiene que entender que tampoco es sencillo poder negociar a veces un jugador que tenga un gran campeonato como pasó el año pasado con Cuello por ejemplo con muchísimos jugadores en realidad que vino de Europa estuvo jugando en la liga en Río Cuarto y acá se mostró y volvió a apostarse en Chacarita por ejemplo Lo que pasa es que a ver en el fútbol pasa lo mismo que pasa en la vida misma cuando hay una propuesta de Buenos Aires y más y es de otra categoría y el jugador ni duda porque allá está la vidriera allá está todo Forever no es la vidriera que muchos creen pero si te da la posibilidad de pegar el salto nosotros es muy difícil que lo podamos retener nosotros a David ya iba a ser muy difícil poder retenerlo porque iba a tener oferta de otro nivel lo mismo Garay Lima y hay jugadores que va a pasar lo mismo hay jugadores que lo vas a poder retener hay jugadores que no y hay jugadores que hay que empezar a buscar otro tipo de jugadores y empezar a trabajar meterse en un mundo distinto al que estábamos en la contratación de jugadores y bueno tratar de de pegar en el armado del equipo que es lo importante tener una buena pretemporada que es lo importante y tener un buen equipo para lo que viene ¿y cómo se equipara eso? de que el jugador elija a Buenos Aires o estar más cerca allá ¿desde la labor dirigencial o también desde el convencimiento del técnico? porque Ocelia es un técnico me parece que puede convencer jugadores es decir que apuesten a este proyecto en vez de las luces de Buenos Aires y Ocelia es un tipo que te puede convencer y que lo hace y después sí nosotros también tenemos algo a favor es un club que cumple es un club podemos pelearla mucho pero después también es difícil Buenos Aires las propuestas de Buenos Aires a veces son muy atractivas hay jugadores que prefieren la familia el jugador el jugador prefiere ir a Buenos Aires no al Chaco porque he escuchado mucho hace no 40 grados todos los días estoy recansado entonces pasa todo es un combo de cosas que no pasa solo por la plata a veces la plata inclusive hasta muy secundario no es solo económico retener a un jugador que la gente cree pongan la plata y no pero no pasa por poner la plata pasan por muchas cosas poder retener el proyecto a ver no es lo mismo un jugador que se quiera quedar a un proyecto de ascenso o a un proyecto a ver que pasa son distintas y después tener también otro rol importante que son los representantes que son los que decían donde el jugador juega en el 80% de los casos decían el representante y no el jugador empezaste a manejar esa psicología con los representantes o no digo de entender de entenderlos porque es una raza es una raza extraña si si es totalmente extraña tenés que entenderlo y tenés que saber jugar el juego con ellos ellos juegan un juego que que vos tenés que entender o te puede ir mal y y son necesarios en la vida del fútbol de hoy y más para conseguir jugadores de otro nivel son necesarios más en el ámbito profesional porque por ahí en el amateurismo puedes manejar otra manera más fácil en otra categoría son más fáciles pero acá en este nivel no acá no hay prácticamente ningún jugador de los que traiga está sin representante entonces es un mundo difícil donde también hay que saber diferenciar hay realmente representante hay busca hay comisionista hay intermediario hay de todo en este mundo pero bueno presidente yo quiero preguntarle una última cosa ¿cuándo es un día tranquilo en la B nacional o en un equipo como Forever? y no la verdad que no hay no existe porque recién habló de un montón de cosas de los proyectos a diciembre y demás ¿cuándo es un día tranquilo tranquilo de relax? no por eso es a ver por eso siempre digo que es difícil no es fácil ser dirigente de Forever vos tenés que estar 24-7 todos los días al año no tenés tiempo para relajarte ni en la derrota ni en el ni en el triunfo cuando venís con la dureza la tristeza de la derrota tenés que cambiar el chip al toque porque el lunes arranca otro día y arranca otra semana y cuando ganás pasa lo mismo nada más que por ahí se arranca de otra forma pero siempre la adrenalina es la misma y el compromiso y la responsabilidad es la misma entonces si vos entendés ese juego de que son es 24-7 el tema y acá podés subsistir ahora cuando vos creés que esto va a ser un hobby lo vas a manejar de taquito y vamos a poner esto para acá esto para allá total se paga un gerente total se paga un coordinador se paga acá se paga allá bueno después termina el club endeudado el fracaso puede ser el mismo o peor y el cuidado de los ingresos del club el cuidado del patrimonio del club no es el mismo ahora cuando hay una no sé si baja de línea pero un estereotipo de esto 24-7 de los dirigentes el caso tuyo fundamentalmente casi que por obligación o por la por la misma línea el técnico por ejemplo tiene que ser 24-7 trabajar 24-7 más allá de que tiene su vida y los jugadores dentro de todo entrenan dos horas tres horas pero también pensar 24-7 que es un trabajo y es un club en el que vos salís a todos lados y te encontrás con los hinchas en todos lados o sea es como que si todo el mundo si llega al mundo forever tiene que estar 24-7 no al mundo forever y al mundo de esta categoría Diego viene Osela viene acostumbrado a un nivel que que muy poco están acostumbrados Diego trabaja 24-7 la verdad que él y su grupo de trabajo me sorprende yo nunca vi trabajar así después los resultados se te dan no eso el fútbol tiene eso pero la verdad lo que trabaja este cuerpo técnico es el mundo este más allá cuando vos tengas que elegir otro cuerpo técnico vas a elegir a este nivel porque esto te cambia la cabeza y de no mediar inconvenientes económicos o de otros tipos de inconvenientes la idea sería mantenerlos para la temporada que viene si la idea es sostener la categoría y poder armar un proyecto del día cero con Diego claro que él no tuvo pretemporada no claro este proyecto no lo armó Diego vino a corregirlo sobre la marcha y bueno por eso estamos hoy tratando de salir de la situación en donde estamos yo creo que si este proyecto lo encarábamos como fue nuestra idea principal como nuestra idea en el principio fue caerlo a Diego iba a ser distinto pero bueno vamos a trabajar se aprende siempre se aprende si es otro mundo yo creo que por primera vez después de muchos años en la contratación de jugadores me dediqué en el caso con Diego a solamente a negociar lo económico y después el resto lo hacía su equipo de trabajo el que tiene que elegir un jugador es el técnico yo no puedo andar eligiendo jugadores el año pasado en el equipo que armamos el año pasado el 70% de los jugadores trajimos los dirigentes y no salió bien y este año fue un mic y te salió bien y mal pero no es lo ideal no es lo ideal y eso eso hay que entender de acá a futuro que la contratación del cuerpo técnico por eso yo cuando decía siempre Ferrer tiene que hacer cambio y estos son parte de los cambios que tenemos que hacer que teníamos que hacer y que estamos haciendo para sostenerlo en esta categoría claro y eso me lleva a otra pregunta también sobre el tema del cuerpo técnico hace un tiempo estuvimos discutiendo con Marce y con Carlos Vargas de cuáles son las cosas que una dirigencia ve para llevar a un técnico cómo trabaja la parte económica qué es lo que se ve de un cuerpo técnico es un combo de cosas no es solamente cómo trabaja se ve cómo es como persona se ve a ver pero te vuelvo a repetir tenés que tener también una bola de cristal para pegarle todo claramente vos conocés a veces un currículum ve un currículum que te convence pero no es así después pero después la realidad del día a día es otro es como el video de los futbolistas exactamente pero ojo a lo mejor el jugador no es malo es bueno pero después hay que adaptarse hay que la familia se tiene que adaptar el jugador tiene que estar bien tiene que encajar en el sistema del técnico tiene que adaptarse a la forma de ser un técnico hay jugadores y me ha pasado mucho que vienen están un año y te dicen después no me voy yo con este técnico nunca más y a lo mejor jugaron todo el año con ese técnico que se yo son un montón de cosas que hay hay que ver y el fútbol tiene estas cosas a veces por supuesto uno trata de que sean mínimos los errores pero en el fútbol perfecto no hay nadie porque hay algo muy importante hay ser humanos que lo practican y el factor suerte que es principal entonces cuando hay un conjunto de cosas que en el fútbol hay que entender para que no es a ver yo miro y digo no Marcelo Marcelo 20 goles que esto aquello pero bueno pero después lo trae acá y Marcelo no hace ningún gol y todo el mundo de Marcelo y pasó pasó normal y hay jugadores que vos no esperás Álvaro Cuello lo trajimos a la liga cuando yo lo traje me acuerdo del cuerpo técnico que estaba en su momento me dijo que está loco este jugador y la rompió y estaba jugando la liga en Río Cuarto claro así como Lucho Jiménez que jugaba bien acá pero lamentablemente lo metía muchos goles y ahora la está rompiendo en Chacarita y ahora un jugador que la está rompiendo Garnerón es lo mismo en Estudiante sí no entendés o no o sea pero a ver a veces te pasan estas cosas a veces son cosas que se y a veces hay jugadores que no van el caso de Galli Galli cuando lo trajimos todos todos nos preguntábamos ¿será que van a dar este cuatro partidos jugó en todo el año en defensores y Galli terminó siendo una figura y se fue a Grecia nunca se sabe esto no hay jugadores que trajimos para que la rompan y no jugaron nunca este año el año anterior y termina siendo así esto es eso es el fútbol por eso por eso eso de no hay que traer jugadores que que esto que aquello que acá vos podés traer todos los jugadores que quieras de todos los modelos que quieras y de la forma que quieras pero después hay muchas cosas que juegan para que el jugador tenga un funcionamiento acorde a lo que vos lo hayas traído el nueve para que te haga goles juegan después muchas cosas el equipo que armaste para que el nueve pueda hacer goles muchos dicen no trajimos carrileros el técnico no juega con carrileros que se yo son un montón de cosas por eso hay que trabajar siempre hay que buscarle la vuelta y hay que trabajar en 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 la contratación lo más seria posible lo más correcta y tratar de errarle lo menos posible este año cerró mucho y eso también es uno de los problemas que tuvimos estamos en la parte final del programa Héctor qué te queda por no sé si tomarlo como personal vos cumplir en Forever o como comisión directiva en Forever teniendo en cuenta este aniversario con todo lo que han hecho con la transformación que han hecho institucionalmente históricamente en Forever y bueno siempre yo siempre fui pensar de que lograr lo del predio es algo que está en la cabeza viste que uno en la vida siempre dice qué hay después de eso y qué sé yo siempre hay algo en Forever este año se ocupó mucho la cabeza en lo deportivo se trabajó se aprendió mucho se creció mucho en eso ahora como dirigente te hablo y el desafío de terminar el predio y ver después siempre qué sé yo uno no quiere hacer futurología en todo esto pero Forever es algo que es día a día muchos te dicen qué querer para futuros y sí viste es muy difícil en Forever decir qué puede pasar el mes que viene Forever es una bola que es todos los días es 24-7 como dijimos y es todos los días un esfuerzo todos los días trabajo todos los días esto todos los días aquello todos los días un compromiso nuevo todos los días cosas nuevas para afrontar pero en la mirada macro tenemos nuestra meta fija y encaminado que es en terminar nuestro predio esa es la meta que tenemos como dirigente y en lo deportivo de seguir creciendo en la categoría donde estamos y seguir creciendo en lo institucional que es lo principal que necesitamos que esté bien para que el resto funcione después hablar de futuro no es fácil una vez se preguntan para la pelota y mira todo lo que hemos logrado y dice la verdad que hemos logrado cosas y a veces vos agachas la cabeza y no te das cuenta de todo lo que hemos logrado y pensás que te falta mucho todavía entonces Forever es eso un poco de todo eso Héctor gracias por venir gracias por estar en este día tan especial para el club mandarle un saludo a todos la comisión directiva porque son mucha gente que te acompaña está la partulla no solamente la comisión el grupo de trabajo los empleados toda la gente que mueve Forever que realmente es una familia enorme y que no está de más que pase un día como el de hoy tan especial como para recordar todo el trabajo que hacen todos bueno gracias a ustedes por la invitación la verdad que sí esto es algo para disfrutar que la familia de Forever tiene que disfrutar a todos los que cada día hacemos grande a Forever que somos mucha gente como vos dijiste hay un gran grupo de dirigentes allegados los empleados del club la familia en sí de Forever el socio de Forever que acompaña el que está acompañando siempre sin importar el resultado a todos los que hacemos día a día un poquito para que Forever crezca a todos ellos feliz cumple gracias por venir Héctor no gracias a ustedes entonces